Estudiantes de diferentes agrupaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA realizaron una asamblea para exigir a las autoridades y a su consejo directivo revocar de su cargo al secretario del Departamento de Economía, Nicolás Salvatore, por la agresión a dos estudiantes. Todo esto surgió de un hecho, entramos a su aula el día de las elecciones a repartir unas plataformas y él nos echó insultándonos y empujó a una compañera. Ante estos hechos, nosotros hicimos el sumario académico correspondiente y presentamos la denuncia al INADI y ahora estamos haciendo esa asamblea para recolectar más denuncias para darle mayor poder a esta denuncia. Este profesor tiene una muy mala reputación, es bien conocido por las cosas que hace dentro del aula. Cuando nosotros hicimos pública esta denuncia, contestó el mail con un mail que se titulaba, lástima que no pude violarla. Después él hizo comentarios en su Facebook, Facebook que todo el mundo podía ver porque estaba en público, después él lo puso como privado para que ciertas personas únicamente lo pudieran ver, donde decía que las integrantes del MxE, que es mi agrupación, deberían cursar con él la materia y practicarle sexo oral para probarla. En la prima fase estos hechos discriminatorios se produjeron y nosotros lo que solicitamos desde el INADI es que primero enviamos notas al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el rector de la UBA, para que la cátedra sea intervenida o sea alejado del profesor por lo menos mientras transcurra el tiempo de esta investigación que corresponde a estas denuncias. Después estamos mandando notas al Consejo Nacional de la Mujer y también a la Oficina de Violencia de Género. Queremos ver si quizás también hacemos alguna presentación a la Convención de la CEDAW. También estamos nosotros justamente acá haciendo la denuncia contravencionada de la CABA, por supuesto infracción al artículo 65. Así que bueno, toda esta cantidad de medidas las estamos realizando porque nos parece que es fundamental que estas situaciones en el ámbito educativo sean desterradas definitivamente. Gracias.